Aquí desde el Salón de Honor de la Academia Militar Salón Simón Bolívar y desde lo que nosotros con tanto cariño llamamos el patio de honor de nuestras academias y al lado de la Academia Militar de la Guardia Nacional y al lado de la Academia Militar del Ejército donde el pueblo venezolano ha venido a rendirle tributo, amor, cariño al líder histórico nuestro y aquí nosotros pues manifestando nuestro dolor, nuestra tristeza pero también nuestra firme y férrea decisión de no solo estar aferrados a Cristo como dijo el Presidente sino estar aferrados a Chávez. Para nosotros es fundamental que esta revolución siga adelante, siga adelante para cumplir los mandatos del Comandante, para cumplir cada una de las tareas encomendadas por él y para cumplir las cosas que quedaron pendientes y que todos lo conocemos. Ahí tenemos el programa de la patria que fue su documento escrito, manejado, producido por el mismo Presidente y ahí está lo que él quería para Venezuela en estos próximos seis años. Y cumpliendo pues con ese mandato que el Comandante así nos dio y nosotros siendo soldados leales en las buenas, en las malas y en cualquier circunstancia. Ahora como Presidente de la Asamblea, la Constitución nos obliga a una serie de actividades que hay que realizar dentro de este escenario nada deseado para ninguno de nosotros. al dejar pues convertirse en una falta absoluta la situación del Presidente hay necesariamente pues que proceder de acuerdo a la Constitución y esta Constitución en su artículo 233 es muy clara con respecto a lo que debe hacerse, a lo que debemos nosotros hacer. Que en este caso no es otra cosa que juramentar, como está allí muy claro, juramentar al compañero Nicolás Maduro, actual Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, como Presidente de la República Bolivariana, pues para que él de acuerdo a la misma Constitución haga el llamado a elecciones cuando corresponda, de acuerdo a la Constitución en los siguientes 30 días y que nosotros podamos seguir la senda democrática, la ruta democrática, pero sobre todo cumplir la orden que el Comandante nos ha dado. Y queremos convocar para el día de mañana a las 7 de la noche en el Salón de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional, queremos convocar a una sesión especial para la juramentación del compañero Nicolás Maduro como Presidente encargado de la República. Y él pues con todas las atribuciones establecidas a partir de allí en el artículo 236 de la Constitución, comenzará pues a cumplir funciones ya como Presidente de la República. Lamentable esta situación, pero una de las instrucciones que dio el Comandante pues es que debemos cumplir lo que está en nuestra Constitución. Artículo 233, y esto es importante porque en el pueblo chavista no hay duda. El pueblo chavista, el pueblo revolucionario tiene bien claro lo que el Presidente dijo el 8 de diciembre, lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo en el sentido de la necesidad, de la necesidad que se cumple lo que está en la Constitución. El día 10 de enero, que parte de la oposición quería que Venezuela asumiera el Presidente de la Asamblea y que se decretara la ausencia temporal o la falta absoluta, nosotros insistimos desde bien temprano que eso no era el escenario que estaba planteado. El Presidente Chávez estaba en posesión del cargo, estaba en posesión del cargo, no era un Presidente que por primera vez iba a cumplir funciones, y de allí pues que, en este caso, quien siguió ejerciendo la función era el mismo Comandante Chávez y no se decretó ninguna falta absoluta. Ahora ellos, en sus argumentos, decían que el periodo constitucional comenzaba el día 10 de enero. En efecto, el periodo constitucional comienza el día 10 de enero y lo que establece la Constitución es que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza ante los cuatro primeros años, es el Vicepresidente de la República quien asume la responsabilidad. Eso es lo que se va a hacer, eso es lo que está en la Constitución y nosotros estamos mañana convocando a una sesión especial en el Salón de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional para que se cumpla el mandato de la Constitución y el mandato del Comandante Chávez, como así lo expresó él el día 8 de diciembre.